ahora estamos aquí en la chispa a través de nuestro canal de youtube oyeme mañana comenzamos realmente con un montón de pochín chisme y entretenimiento pero yo tenía que venir con unas cuantas cositas para los que decían que que pues que yo no volvía pero mira ellos se pusieron este pues se pusieron pero mire señoras y señores yo les recomiendo a la gente que se ha puesto a hablar de nosotros pero aquí que ver con vacilones oye me hablando en serio señor lo que venimos con este vídeo mire ustedes saben quién es la cantante a de él como la para en pantalla este aunque me haga de él esta muchacha de que ella es cantante señor a esta se le puede llamar cantante porque está así canto de un bozarrón tremendo genial oye me vea de él estaba cantando de un concierto que los ángeles si no me equivoco y había un fanático velan chévere la seguridad estaba molestando a ese a él al joven y a de él se dio cuenta señores mire a de él le dijo a la seguridad no pate y déjenme en el mucho tranquilo este estilo otro nombre este modo que viene a disfrutar como todo el mundo señores vamos a ver lo que hizo a del que le fue un le quedó muy bien al defender a su fanático la eta porque todo lo que están allí son fanáticos de a del vamos a ver lo que sucedió allí en el concierto de la cantante a del esta no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!